Muy bien, ¿quiere decir que Enrique Peña Nieto hoy día ya lo rebasó? Gracias. Y tan solo, bueno, el toque de campaña que Enrique autorizó en el Consejo General fue de 300 millones de millones de candidatos a la presidencia de la Cámara. Por un resultado, aproximadamente 1.200.000. Y la suma de diputados en un estado es el toque de campaña del senador, de los senadores, es decir, si en un entidad son cuatro diputados federales, el toque de campaña en la suma de los cuatro diputados sería cuatro millones seiscientos millones de candidatos a la presidencia de la Cámara. Pero a la que nos referimos es a la campaña de la presidencia. Yo les comento, si tan solo en un rubro, en un rubro, en estos días, llevan gastados ciento cincuenta millones de pesos, en un rubro bastaría con dejar pasar otras dos semanas para regresar. Pero no estamos evaluando los templetes, los sonidos, la polinización, las maquillas, los filtros solares, las albertas, no estamos evaluando, no estamos, porque no tenemos desinformación. La información que tenemos es la única que pudieron comprobar que son aproximadamente ciento cincuenta millones de pesos. Para nosotros, gracias a todos los primeros días. ¿Y lo del INPE? Lo del INPE lo vamos a presentar, usted y yo, finales de esta semana, porque queremos presentarlo a la presidencia. Coordinador, ¿no hay por parte del INPE una, bueno, de esta INACCIÓN, no hay alguna protección? ¿Ustedes tienen como una coalición ante, pues, esta INACCIÓN? ¿Y usted recién empezó a tomar todas estas medidas? Y también, ¿qué es lo que está esperando? La verdad es que hay una gran desconfianza. Porque hay una inacción. Hoy lo que dice el brazo de unión del Consejo General, de los puntos principales, es volvernos a sancionar por el exporte de María Rojo. Es decir, ellos se están en cuenta de cosas. Son los ciudadanos los que están demostrando que hay derroche. Y el INPE está actuando con el silencio sospechoso. Porque además les digo que hay una unidad de fiscalización en el INPE. Y que no tiene restricciones para poder investigar de dónde pondrían el dinero o necesitar financiamiento. Esta unidad de fiscalización, para ellos, no tienen secreto bancario, secreto cristal. Pueden indagar en cualquier banco, en el disco y en el banco de paz. Ellos pueden indagar cuántos exactamente lo deben pagar. Porque aun cuando lillen que se les prestó o que no las pagaron o que se la hicieron a mitad del precio aún así se tienen que compromisar con adopciones en el estrés en el estrés y son más entonces nos sentimos todavía muy porque no nos gusta la actuación de la misa como como dices los lectores que escriben el fenómeno no lo tocan ni con el pétalo de un supermercado no lo tocan ni con el pétalo de un inicio de un desierto fíjense lo que hace la ciudadanía en seis días es un trabajo impresionante pero que todavía no concluye porque estamos recibiendo en este momento más colegios que no pudimos procesar y que nuestro equipo es un equipo pequeño de seis, siete, ocho miembros que han dejado de venir dos días seguidos para tener esta información para ustedes pero todavía nos siguen llegando por ellos y todavía hay entidades moderativas que no nos han hecho la importación de estos para tener un comparativo de estos 150 millones que ustedes ya tienen documentados ¿cuántos cuánto han gastado ustedes en este rumbo? no nosotros en la información oficial se han contratado un mínimo de espectaculares la cifra no pasa ni los ocho miembros ni los ocho miembros que me parece bueno fíjense es tan ofensivo de un espectacular el 60% de la población gana entre 6 y 8 mil pesos a mes es tan ofensivo de cada espectacular de ustedes es el ingreso de esa familia de todo un año y media renta y ese ingreso de todo el año de una familia entonces son miles por eso cuando se esté quitando los espectaculares aquí hasta el año Senador solo para precisar los 150 millones de pesos que tienen documentados les dan bases para sospechar que ya se rebasaron el tope de campaña pero no tienen documentado que se ha rebasado los 300 es una pregunta serio yo le diría tenemos documentados 150 millones de pesos hasta este año porque calificó de ilegal el accionar desde la campaña de este año mientras que nosotros es decir imagínense lo que costan los promotores los empleos la movilización las plantas no sé si lo que todo lo más pero solo en espectaculares pero tenemos confianza entre la conocida y la y le bastaría con esperar nosotros dos semanas tres semanas así como estamos con los 150 millones dentro de tres semanas serán otros 150 millones porque se renta por mes o sea lo que estoy hablando es la renta de mes no estoy hablando de la renta de los tres meses de la campaña bastaría con esperar 20 días para decir pero es que esas son las copulaciones o sea no hay un documento no hay algo que sea firmado que diga por tantos días se está pagando si hay documento no hay escutillación tenemos cotizaciones oficiales de la gente que renta eso es lo que van a presentar en el índice claro no nos lo vamos a mostrar tenemos cotizaciones es decir si hay un espectacular solo tu preguntas cuánto me cuesta la renta del espectacular que está en los agentes y reforma del dueño de esa espectacular que cuesta 150 mil pesos por mes esa es la compensación que tenemos oficial no es especulación no estamos sin lo mismo que si el cine va a si tú lees al cine a la cadena cuántas salas tienes tengo 200 salas ¿cuánto me cuesta el minuto sin el minuto para anunciar a los oficiales ríos? Felicito pues vos habla y la importancia ayer el senador escobar mencionaba que la ciudad Manuel debe estar recibiendo 700 millones de pesos por la suma de los tres partidos los que nos carga el IFE ¿y qué es lo que está haciendo él con el señor? ¿por qué hace el señor no va a bastante la campaña? pero no sé si se pueda más que nunca incluir no es cierto Andrés Manuel es que es campaña es para casos de campaña de diputados y senadores no es cierto que lo decía Andrés Manuel cuando aún piensa que todos son de su condición pero déjenme decirle los pocos no se podrá ver a ver a ver a ver se puede ver solo para dar un ejemplo que no lo quería meter no solo pero vamos a dar una cosa que está sucediendo en pausa no solo es el gasto misterioso no solo es eso no lo digo porque el gasto es el gasto es el gasto sino que los pocos es el gasto que podemos contratar nos los quita el gobierno tenemos prueba pero he cantado que no tenemos la pantalla pero uno de ellos uno de ellos déjenme decirse es impresionante por su pregunta nada más no la que vamos a hacer pero por su pregunta es importante que los pocos que tenemos para invertir nos lo destruyen el gobierno los gobiernos son tristes a ver si puedo senador Luis Videgaray había tratado de revirar a esta situación diciendo que en que se estaba gastando el dinero que les había dado a las izquierdas ustedes aprovecharían también esta situación para transparentar los gastos de campaña de la izquierda y subirlos en internet por ejemplo por supuesto tenemos tenemos los boletos de los los inquinientes que puede ser el boleto de Andrés tenemos cuando come que cuesta 300 pesos que tenemos una proteja cuando se cuesta 600 pesos tenemos 12 500 pesos nunca vamos a regresar porque la campaña que somos son los mundos pero también es un hombre un gran 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 es un gobierno un gobierno un los bomberos destruyen no solo no tenemos dinero para pagar sino que tenemos no están bien y que actúa que actúa nadie actúa es una impunidad total ya lo vieron son los bomberos del municipio blanco son los bomberos a plena luz del día ustedes ya no están excluyendo un espectacular de los pocos que tenemos que nos dicen que donde gastamos el dinero por favor no protegan tanto a esos impunidos en el eventual caso que el IFE destigue con celeridad esta resolución entiendo que la unidad de fiscalización no presenta resultados inmediatos hay un proceso bastante largo que acabaría la campaña entonces que van a hacer al respecto pedirle a la ciudadanía que se no sancione la ciudadanía sancione las urnas los vicios y los impunados si están mintiendo como los frutos y saben que te envió esto un ciudadano así como este nos ha llegado un ciudadano indignado senador está contemplado que la izquierda convoque alguna movilización para presionar al IFE en caso de que no haya acción de su parte bueno una movilización amorosa nosotros confiamos en los de la ranta no tenemos que están muy indignados y creo que yo lo que observo en los correos de verdad es muy indignado no no puede dejar más no no puede yo les diría bastaría con que dejáramos pasar estas tres semanas para decirles sin contar todo lo que le hacen entonces yo aquí se los dejo va a estar Juan Luis Valdés las horas que quieran revisarnos estado por estado nos faltan muchos estados espero que seamos más y para senador para facilitarle a la ciudadanía que tanto pueda ver esta información que están documentando como lo que mencionaba el compañero de los gastos de campaña de Andrés Manuel que van a hacer donde lo van a presentar y cuál va a ser el formato para la ciudadanía es difícil ver esta carpeta pero en internet estoy pensando en subir toda la información pero ahorita lo pueden revisar con nosotros pero que localizadas de alguna manera una página es va a ser una página web AMLO sí AMLO sí quizás la usamos alguna la información simplemente es una página para responder ¿cuáles son los estados que faltan por documentar? ¿de vosotros? Querétaro Oliva Camacho Guerrero Tamaulipas San Luis Totocito California ¿por qué no son los ciudadanos? porque ahí las redes ciudadanas han hecho más en otros estados en varios estados del país y aquí en el Estado de México ha habido mucha participación pero nos queda mucho en las calles secundarias casi no más tenemos en el periférico en las calles principales pero las calles secundarias es la técnica de Andro de Colombia entonces aquí vengo lo del metro también toda la línea del metro lo que contiene todo está documentado lo que cuesta aquí está todo lo que quiera revisarlo después de que acabe la campaña si el voto no le favorece de que va a todas estas situaciones a con las días qué es lo que va a pasar ¿qué va a hacer el PRD? ¿qué va a hacer la coalición de las izquierdas? ¿se van a quedar en el terreno amoroso? ¿no va a haber movilizaciones? ¿qué va a pasar? después de la elección vamos a gobernar muy bien ¿pero si no van a regresar a lo beligerante? no vamos a gobernar muy bien lo van a aplicar y no no va a reelección ¿habrá una reelección del gobierno de nosotros pensamos en que vamos a ganar nosotros no pensamos en nosotros estamos acompañados a regresar en la para eso estamos luchando y estoy seguro que está pensando en esta volvía de nada muchas gracias a todos buenas tardes por r si si otra segura ¿sí?